Y no olvides que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Ok, ahora sí. Vamos y acompáñame a hacerme el primer despunte de mi cabello. Wow, vamos. Pues ya estoy con el gran Don Pepe, vamos a volverlo a hacer. Vamos a dejarnos, bueno voy a dejar crecer el cabello otra vez. Así que vamos a la magia. Aquí les dejo el Instagram de Don Pepe y el teléfono por si alguien de Guadalajara se quiere cortar el cabello. Se los recomiendo completamente, así que síganlo y aquí está el contacto. ¡Suscríbete al canal! Muy bien campeones, en este caso, como JM me está pidiendo que le direccione el cabello, lo que voy a hacer, pues vaya la redundancia, voy a... voy a direccionar el cabello para el corte que él quiere. ¡Gracias! 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 Es que ahí está más cerca de mi cicatriz y ahí me dolió más. ¡Ah, ok! No me acuerdo de tu cicatriz. Esto le va a dar como más estimillo al... Ah, está casi me hizo llorar. ¡Gracias! Me lo aruse changed gracias G racine. Nosotros le vamos a ver y en un cósimo y property, el nombre del cámarco tiene que dibujar el Pues bueno muchachones, este es el resultado final de mi primer despunte Yo sé que muchos de ustedes están infartados, muertos De que se están preguntando qué hiciste, qué te pasó Yo sé que es el miedo de muchos también De que yo por eso no me quiero hacer el despunte Porque me van a cortar demasiado cabello Porque mira, tenías ya el cabello pasándote casi las orejas Y ahora tienes menos cabello, está pasando contigo Y es que en esta ocasión no va a ser el mismo estilo que llevé la primera vez que me dejé crecer el cabello En esta ocasión va a ser otro estilo completamente diferente Si ustedes quieren que les abre en un video un poco más en específico del estilo que voy a estar llevando Díganmelo acá abajo en los comentarios Y yo se los estaré hablando y diciéndoles y explicándoles muy bien cómo hacer mi próximo estilo Pero en resumen no va a ser el mismo que utilicé la primera vez Sino que ahora vamos a experimentar con algo completamente diferente Por eso es que ustedes ven esta parte más corta y la parte de arriba está un poco más larga Y ustedes pueden irse dando una idea de cómo es que voy a tener el estilo Esta parte de aquí se va a ir dejando crecer poco a poco conforme la parte de arriba vaya creciendo Esto no aplica para todos los tipos de cortes Sino es para el estilo que yo estoy llevando en estos momentos y que quiero llevar más adelante Pero no se asusten muchachones Todo, 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 todo es parte de este mismo proceso De poder dejarnos crecer el cabello de la mejor forma posible Como yo siempre os he dicho El estilo que quieras llevar siempre es importante hacerle un despunte Y este, el primer despunte, es el más importante de todos los cortes que le van a hacer a su cabello Así que, pues por eso es que ustedes me ven con un poco menos, algo menos de cabello No voy a decir bastante menos cabello, pero sí algo menos de cabello En la parte de arriba no tengo ningún corte, en la parte de arriba es el mismo cabello Ahorita me voy a acercar un poco, 360, para que ustedes puedan verlo bien Pero no se asusten, no estén preocupados No crean que me arruinaron el cabello Y no crean tampoco que me cortaron más cabello Porque yo sé que eso es lo que están diciendo Es que, ¿cómo? Si ya tienes el cabello largo ¿Por qué tienes menos cabello? ¿Por qué te está pasando esto? Yo no quiero hacerme el primer despunte Porque no quiero que eso me pase Entonces, no se preocupen de que vamos a tener el cabello largo Lo vamos a tener Mi próximo corte yo creo que va a ser en un mes y medio, dos meses más o menos Pero esos solamente son cortes que van a hacer para limpiar estas zonas de aquí abajo La parte de arriba, que es lo que voy a estar dejando crecer No se va a cortar nada en absoluto Yo les voy a estar documentando todo este proceso Así que ustedes no se preocupen muchachones Y ahora sí, vamos con un videíto un poco más de cerca de 360 de este corte Y ahora sí, vamos con un videíto un poco más de cerca de 360 de este corte Espero que les haya gustado este video y espero les haya servido un poco como referencia Se vayan dando ideas de cómo ustedes podrían estar cortando su cabello Pero como les digo, este corte, este despunte solamente aplico para mí Por el tipo de estilo que voy a estar llevando diferente al de la primera vez Si ustedes van a llevar el estilo que yo llevaba antes También es importante que vayan a hacerse este primer despunte Pero claro, muy probablemente no les vayan a cortar tanto cabello como a mí en esta ocasión A mí sí, pues me limpiaron prácticamente todo esto La parte de acá también Pero no se preocupen Si ustedes quieren ese video explicándoles mi nuevo corte, mi nuevo estilo Y todo lo que va a suceder con mi cabello largo a partir de ahora Déjenme acá en los comentarios y yo les estaré preparando ese video Por si acaso ustedes quieren inspirarse en el nuevo estilo que yo voy a estar llevando Pero los videos seguirán estando también del mismo estilo largo De diferentes formas Como ya sea metalero, como ya sea como el que yo tenía O como el que voy a estar llevando a continuación Así que eso es todo muchachones Recuerden darle like a este video Si les gustan estos videos de updates, de cortes de cabello Y todo lo que voy a estar haciendo con mi nuevo estilo Y también no olviden suscribirse, activar la campanita Y picarle a ese botón que dice unirse Para que se unan a la familia de muchachones En uno de los tres niveles que tengo con contenido completamente exclusivo para ti Y sígueme en Instagram Porque acabo de hacer mi primer en vivo Me encantó platicar con muchos de ustedes Pero sobre todo lo mejor es que viene un próximo en vivo Cuando lleguemos a los 30 mil seguidores en Instagram Así que sígueme para que pronto lleguemos Y pronto hagamos eso en vivo Y tú y yo podamos charlar pronto Así que sígueme en este momento Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck